Y para combatir los altos niveles de corrupción en la Ciudad de México, en la Asamblea Legislativa están buscando dar luz verde a una propuesta para que los reos no usen efectivos, sino más bien una tarjeta con la cual puedan adquirir productos básicos. Vamos a conocer la información. Para combatir la corrupción, los privilegios y las extorsiones en los reclusorios de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa capitalina buscará eliminar el manejo de dinero en los centros de reclusión de la capital. La vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios, Rebeca Peralta, prepara una propuesta para adherir un artículo a la Ley de Centros de Reclusión Local en la que se establezca la prohibición del uso del dinero en los internos. El proyecto consiste en que los reos reciban una tarjeta similar a las de nómina bancarias, con la cual podrán adquirir productos de primera necesidad en tiendas administradas por las autoridades. Esta medida ya se aplica en otros centros del país y ha tenido resultados magníficos. Peralta sostuvo que con esta medida se erradicarán las extorsiones entre los internos, los privilegios, la desigualdad en la población y cobros por custodios. Excelsior Televisión Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. 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 Adiós.